¿Qué pasó, bife? Yeah Me voy a tiro con los azuli Big rice lookin' like blue cheese No puedes matarme con mi fuli Ambo con la bestia de los gunny El que 40 se me está pateando como Bruce Lee Yo soy el villano de esta movie Yeah Estoy coronado por aquí, movie No lo he matado, I really do it Esta gente me aleantea, eso es music Digo pa' los haters Yo suelto la tabla como un surfer Sigo haciendo chavo todos los días, tú eres waiter Te puse a dar baiter a la glove con el lightsaber Tú no suenas como mi 9x19 Yo siempre ando ready, you could die at any moment Y te tiran flores encima del coffin Veo tu noticia en la mañana sipping coffee Tengo un carro al año, a tu drive hace más stowley Cuidao que no te cieguen los diamantes de mi boli Después que te mato yo me quedo con tu corte hace el trophy Voy guiarse guapo fue que lo dejamos ugly Cabrón, te recordarán por siempre como no Yo soy libreta y después me voy pa'l booth Ando con los demon que los manda con jesús Si andas con tu brother y el nigga que quieres tú Siete palos lumbra, cabrón, te fundo la luz Yeah Yo soy el villano de esta movie Yeah Estoy coronado, but I keep moving No lo he matado a las relic dudes Esta gente me aleantea, eso lo es music Tiro pa' los haters Yo suelto la tabla como un surfer Sigo haciendo chavo todos los días, tú eres waiter Me puse de albader a la glock con el lightsaber Tú no suenas como mi 9x19 Men, so man High 3C Los diablo y los molyway Code Gamer, Game, Crazy Game, Shit, bitch Yeah Los verdaderos de puta, ya tú sabes Los matas cantantes, los terroristas Brrr Brrr Brrr